¡Suscríbete al canal! 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 Sato agua sanayirí Babas temipurlimi babasí Mamá, no mamá solimán temí ¡Suscríbete! 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 Ahorita si colis amara Tau bau bau Tau fai goni gata Bohoni babafana Amo ta silapagana Leku nabaya wasa Pondonga amabaniha Da'azabalasaki Fa'ubu faria basa Baya fudu'i mana zetekutu Baya fudu'i ni ma'amau de taro Tau bau bau Tau fai goni gata Bohoni babafana Amo ta silapagana Leku nabaya wasa Pondonga amabaniha Da'azabalasaki Fa'ubu faria basa Baya fudu'i mana zetekutu Baya fudu'i ni ma'amau de taro Baya fudu'i mana zetekutu Baya fudu'i ni ma'amau de taro 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 Baya fudu'i ni ma'amu Ma'wa de taro Von Tagara Baya fudu'i ni ma'amau de taro Pasandu dadegu, ala alwa zino Taufabu, higatua dadegu 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 Terima kasih telah menyebik La Bambi Koli Leolipudo Saan traubo Hino Pabuli ¡Suscríbete al canal! y la oma sí hasta el mundo de la vida la al ojo no la alfabu y la alfabu 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 Oya, si se kifan, baby, dadan, misa, baby, koli De el futuro, sa'am, pra'u, pa'u, pa'u, li ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!